¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? La loza está corrida, el sudario allí tirado, la muerte fue ya vencida, mi Cristo resucitado, nada había terminado, ahora todo comenzaba, tras haber resucitado el triunfo entero nos daba, te quedaste emplendoroso en el cáliz consagrado, ese alimento gozoso que de ti hemos dado. Hoy me siento feliz y contento porque tengo a Dios conmigo, que no se sigue donde un muerto, que mi Señor está vivo, he dicho. La Semana Santa ha echado a andar este domingo con el pregón de Jesús Blanco, más conocido como Tete, un pregón, el de ayer, que estuvo marcado por una de sus características y cualidades personales, es el profundo sentimiento de amor a Ceuta, a su fe, a su devoción y particularmente al mundo cofrade. Ya se construye el patíbulo aquí en la avenida del alcalde Sánchez Prado, el llamado también palquillo desde el que el presidente de la ciudad dará la venia a los hermanos mayores para que sus titulares puedan entrar en carrera oficial durante su salida penitencial. En este inicio de Semana Blanca, con media ciudad de vacaciones, estamos ya muy cerca, apenas seis días para el domingo de Ramos. Buenas tardes, Noticias en la Televisión Pública. Pues como han visto, Jesús Blanco ofreció este domingo el pregón que oficialmente abre las puertas de la Semana Santa de Ceuta. Arropado por sus muchos amigos y familiares y con la presencia de las primeras autoridades, Tete, como sí es conocido popularmente, hizo un recorrido por todas las hermandades, así como por cada uno de los episodios que jalonan a nuestra Semana Mayor. El pregonero hizo reiteradas referencias al amor como denominador común del mundo cofrade y con un encendido y natural apasionamiento, supo transmitir ese profundo sentimiento que cada año solo está dirigido, está a disposición designado a aquel al que le son entregadas las guardas de pregonero. Lo llevaron a una cruz tras un terrible calvario y en esa cruz diste tú la vida por mis pecados. Descansaste en una cueva que uso no la habían dado, comienzo de una historia nueva del que su vida había dado. Pero, pero un momento, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? La loza está corrida, el sudario allí tirado, la muerte fue ya vencida, mi Cristo resucitado, nada había terminado, ahora todo comenzaba, tras haber resucitado el triunfo entero nos daba, te quedaste esplendoroso en el cáliz consagrado, ese alimento gozoso que de ti hemos heredado. Hoy me siento feliz y contento porque tengo a Dios conmigo, que no se sigue donde un muerto, que mi Señor está vivo, he dicho. El presidente de la ciudad ha recibido este lunes al pregonero de la Semana Santa, a quien ha podido felicitar tras su extraordinario y auténtico pregón, tal y como ha afirmado el propio Juan Vivas, que se celebraba, como les hemos contado este domingo, en el Auditorio del Rebellín. Durante la recepción, el presidente ha hecho entrega del escudo de oro de la ciudad en reconocimiento y admiración por un pregón marcado, tal y como ha puesto en valor el propio Vidas, por su profundo amor a Ceuta, a su familia y a la Semana Santa. Y en este lunes, inicio como les comentábamos de la Semana Blanca, han comenzado ya los trabajos de cribado de los sedimentos en las playas del Chorrillo y la Ribera. Una intervención que se llevará a cabo en el plazo de cuatro semanas a una media de 16 horas continuadas en dos turnos. El objetivo es que los arenales estén en condiciones óptimas antes de la temporada de baño. Los trabajos de cribado de los arenales de la playa del Chorrillo y de la Ribera han comenzado este lunes a cargo de Traxa. Para su ejecución se emplearán dos cribadoras móviles de 35 toneladas que llegarán a la ciudad esta tarde desde el País Vasco. En total se tratarán cerca de 500 metros cúbicos diarios de sedimentos, lo que supondrá una media de 16 horas diarias de trabajo dividida en dos turnos. Las acciones consisten en el cribado de sedimentos, optando por mantener los válidos con un grosor de entre 0,10 a 0,16 milímetros. En esta primera jornada se ha procedido a adecuar los arenales para facilitar el tránsito de las máquinas cribadoras. Los trabajos se desarrollarán a una distancia prudencial del agua para evitar que se enturbie. Se procederá además a analizar el curso de las mareas, evitando llevar a cabo determinadas acciones de extendido con la pala cargadora que pudieran aportar árido y elementos de cribado al mar. Se espera que el trabajo esté finalizado en un plazo de cuatro semanas, alcanzando así el acondicionamiento óptimo de ambos arenales antes del comienzo de la temporada de baño. Pues con el inicio de la Semana Blanca comienzan también distintas actividades. En este caso hablamos de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, que ha realizado iniciativas de lectura para niños de entre 9 a 12 años. Los objetivos, que los más pequeños pasen un rato divertido disfrutando de la lectura. Durante toda la Semana Blanca se realizarán diversas actividades, actividades a las que también se ha sumado la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Pues mira, la actividad que tenemos planteada este año es un tema en concreto que van a ser los castillos, que ellos no lo sabían todavía, y vamos a trabajar en función a la Edad Media. Vamos a aprovechar un poco el yacimiento que tenemos aquí, como también es de la Edad Media y demás, aprovechamos un poco la coyuntura y van a investigar un poquito sin que ellos se molesten mucho. Así, desde el 27 al 31 de abril, los niños de entre 9 a 12 años podrán disfrutar de la lectura. Simplemente disfrutar de la Biblioteca de otra manera, trabajar con los libros de otra forma diferente, leer sin obligar, y ver la Biblioteca como un lugar donde se puede pasar bien y disfrutar. Iniciativas que además de ser educativas también son divertidas. Ahora en vacaciones me parece una buena actividad y salir un poco de la rutina, probar cosas nuevas, y me parece una muy buena idea para la mañana, para divertirnos y conocer a más niños. Yo lo que sé fijo es que va a ser muy divertido, porque siempre estas cosas de actividades, yo al menos me lo paso pipa, y yo creo que va a estar muy bien practicar un poco el ámbito de la lectura, porque al final se te acabas trabando, con el tiempo de no leer te acabas trabando. Y no solamente se realizarán durante estos días, también durante Semana Santa estarán disponibles. La Fundación Premio Convivencia ha programado para esta Semana Blanca también la actividad Aventuras sobre Raíles, un proyecto diseñado para la dinamización del Centro Cultural Estación del Ferrocarril, con objeto de aprovechar este espacio para la realización de juegos infantiles. La propuesta plantea una serie de actividades enfocadas a gincanas temáticas, búsqueda de pistas o resolución de problemas en los que los participantes deberán superar todos los retos. La actividad se va a mantener hasta el viernes para niños de entre 9 y 12 años. Así en las incanas se podrán descubrir restos de dinosaurios, yacimientos neandertales, o una aventura para los fanáticos de Harry Potter en la que buscarán a personajes de sus novelas. La aventura sobre Raíles se desarrollará, como decimos, hasta el viernes, entre las 10 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, para niños desde los 7 a los 12 años. La agrupación deportiva Ceuta se mantiene por undécima jornada sin perder, tras empatar a dos goles ayer en el campo del líder, el Alcorcón, ante el que llegó a adelantarse por dos veces en el marcador, con otros dos goles de un Rodri Ríos pletórico. Los blancos siguen a tres puntos de la permanencia, que ahora marca el A Balompedi Calinense. La agrupación deportiva Ceuta sigue imparable. Los blancos se mantienen por undécima jornada consecutiva sin perder, tras empatar a dos goles en el campo del líder, la agrupación deportiva Alcorcón, donde llegó a ponerse por delante en el marcador por dos veces, de nuevo con dos goles del Pichichi Rodri. Los blancos, que durante el partido llegaron a salir de los puestos de descenso, se mantienen a tres puntos de la permanencia, que ahora marca la Balompedi Calinense. El partido empezó de la mejor manera para los de José Juan Romero. A los dos minutos, Rodri recibía cerca del área tras el robo de Reina, Alex López, se iba a De Babin y soltaba un derechazo que se colaba en la portería tras tocar el larguero. El Alcorcón se rehizo y tras dar algún aviso previo, en el minuto 19, Adai penetraba en el área y colocaba su disparo, que tras tocar en el palo suponía el empate a uno. El Alcorcón empezaba a exhibir pegada y el Ceuta lo pasaba mal. Tomás Mejías cobraba protagonismo. Primero enviaba a córner el disparo de Chiqui. Luego el de Víctor García. Poco después el remate cercano de Chiqui junto al palo. Un centro de Javi Lara lo cabeceaba Javi Castro alto junto al larguero en otra ocasión local. El Alcorcón apretaba y el Ceuta lo pasaba mal pero resistía. Chiqui tuvo otra para los alfareros. Sin embargo un error de Javi Ruiz en el pase a Babén en la salida de balón lo aprovechaba el killer del Ceuta, Rodri, para marcar el 1-2 en el minuto 42. Su décimo séptimo gol de la temporada, décimo cuarto en la liga, además de los tres que anotó en la Copa del Rey. Tras el paso por los vestuarios con el 1-2 a favor del Ceuta, el equipo caballa contuvo bien al líder en el inicio de la segunda parte. El Alcorcón ya no llegaba con la claridad del primer tiempo. Javi Lara remataba alto un centro de Adai. Tomás Mejías que hizo un gran partido no iba a estar acertado en la jugada del empate al farero. En un balón al segundo palo, Adai tocaba de cabeza, Tomás Mejías fallaba al intentar hacerse con el cuero y Dalmau lograba la igualada a dos. Era el minuto 75. El Ceuta sufrió en los últimos minutos ante el empuje de un Alcorcón que tuvo la más clara en el minuto 97, en una acción en la que reclamó penalti de capa a Chiqui y que le costó la segunda amarilla al defensa catalán del Ceuta. La colegiada Marta Huerta de Aza señaló falta fuera del área y Tomás Mejías evitó el gol de Pablo García y Dalmau mandaba fuera después el rechace. El Ceuta se llevó un punto de oro del Santo Domingo y en esta segunda vuelta no hay quien lo frene. Y también jugó contra el líder, en su caso de la segunda división de futbol sala, la Unión África Ceutí, que perdió con el Peñíscola de Santi Valladares por 6-2. De este modo sale de los puestos de play-off de ascenso a primera división. El equipo unionista aguantó en la primera parte pero se vio superado por el líder destacado de la categoría que terminó haciéndose claramente con el partido en la segunda mitad. La Unión África Ceutí no pudo con el líder. El equipo caballa cayó ante el Peñíscola del ex técnico unionista Santi Valladares en un partido emocionante y muy disputado en la primera parte pero que los castellonenses decantaron de su lado en la segunda. Una derrota que al Ceutí le cuesta salir de los puestos de play-off de ascenso. Gauna estuvo cerca de marcar pero el que lo hizo fue en el minuto 7 Juanchi tras jugada de José Mario. Germán siguió teniendo protagonismo ante las llegadas castellonenses pero el Ceutí seguía vivo y Anuar mandó un trallazo al larguero poco antes de que Juanchi en el minuto 13 estableciera la igualada tras tocar el balón en Agustín Plaza. El propio Juanchi tuvo el segundo para el Ceutí. Una mala cesión de Hugo Alonso a Germán se estrellaba en el palo y entre el portero del Ceutí y Anuar evitaban el gol de Elías. El partido estaba emocionante y abierto. Juanchi y Víctor Arevalo dispusieron de nuevas ocasiones para los caballas. Pero Pani deshacía el empate antes del descanso yéndose de Hugo Alonso y asistiendo a Quintela que ponía por delante al Peñíscola a falta de tres segundos para el intermedio. El Ceutí trató de restablecer la igualada en los primeros compases de la segunda mitad pero lo que llegaba era el tercero de los de Valladares en una acción de estrategia culminada por Diego Sancho en el minuto 25. Segundos más tarde de nuevo Diego Sancho tras un error de Víctor Arevalo ante la presión de Carles hacia el 4-1. El argentino Luciano Gauna hacía más profunda la herida del Ceutí al anotar el quinto desde lejos en el minuto 28. Un zurdazo de Cristian Rubio tras una pérdida de Pani permitía cortar diferencias a los unionistas en el minuto 34. Pero un minuto después lograba el Peñíscola el definitivo 6-2. Tras un remate de Pani al palo Diego Sancho marcaba el tercero en su cuenta particular. Pani estuvo muy cerca de abrochar con un gol su gran actuación pero se topó con el larguero. A falta de cinco minutos el Ceutí buscó reducir distancias con Hugo Alonso de portero jugador pero no le dio resultado. Un zapatazo de Víctor Arevalo fuera fue la única ocasión visitante. Gus pudo marcar desde su campo a puerta vacía. El Ceutí perdió el partido ante un líder superior y su puesto de privilegio. Tiene seis partidos por delante para intentar recuperarlo. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido este lunes en su despacho a los organizadores del primer evento de Surf Sky que se va a celebrar en Ceuta los días 8 y 9 de abril con el apoyo de Servicios Turísticos y del ICD. El evento que se va a celebrar en plena Semana Santa va a acoger a 250 participantes españoles y extranjeros entre ellos los mejores deportistas de esta disciplina extrema campeones de Europa e integrantes de selecciones nacionales como la española y también procedentes de Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Sudáfrica, Alemania, Marruecos y Dinamarca, entre otros. Antes de la recepción el evento ha sido presentado por la consejera de Deportes y el consejero de Turismo. Estamos ilusionados, yo creo que es prestante por el mismo. Es de Surresquí y Padel Sur. Es un evento nacional e internacional, viene gente de todo el mundo y la verdad que estamos muy contentos por la acogida de este evento. Va a ser el 8 y 9 de abril, que pilla en plena Semana Santa y va a ser una semana, yo creo, cargada de eventos. Un evento que tiene un gran impacto, sobre todo desde el punto de vista turístico, puesto que es uno de los principales eventos del año. Que va a permitir que Ceuta vengan a participar personas procedentes, deportistas, en este caso procedentes de prácticamente cualquier parte del mundo. Viene gente de Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania y también del resto de la península. Cadí, Asturias, Galicia y las Canarias. Es decir, prácticamente de todo el territorio y de muchas partes del mundo. Y que además de tener un atractivo adicional para Ceuta, puesto que creo que es la primera vez que se va a celebrar un evento de estas características, creemos que estaremos a la altura y esperemos poder contar otros años también con un evento de similares características o mantenerlo, por así decirse, en el calendario deportivo local. Muy ilusionados porque ya llevamos mucho tiempo trabajando con deportistas extranjeros que vienen a Ceuta. Ha venido gente de Sudáfrica, de Australia, de Nueva Zelanda, de República Checa y de casi todos los puntos del mapa. Ha venido a remar las condiciones que tenemos aquí en Ceuta, tanto de viento como de ola, como después de gastronomía, el pueblo que se deja querer también. Y tener un evento de estos, aunque sea ahora el primero, y nuestra idea es que vaya creciendo y hasta llegar al punto de poder traer aquí un campeonato mundial y que Ceuta esté dentro del punto de deportes, tanto de remo, igual que tarifas son la meca de los deportes de viento, de vela, kai, sur, windsur y demás, pues que Ceuta sea de remo, que al final sea surexquipa del sur y después de un montón más de disciplinas que se puedan compaginar como buceo, como bicicleta, senderismo y entonces ofrece a la gente packs para que puedan venir a visitar Ceuta. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy tenemos un día con brumas en las primeras horas de la jornada y con nubosidad parcial para el resto. Sopla, levante y las temperaturas, que no van a subir de los 21 grados en estas horas centrales del día. Para mañana cae la máxima un par de grados, mientras que la mínima sube otros dos, hasta los 15. Seguiremos con viento de componente este y con cielos que presentarán intervalos nubosos. Pues hasta aquí las primeras noticias que van construyendo la crónica de este inicio de Semana Blanca. A las ocho y media volvemos con más información. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.